La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola La Vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La Vaca Lola la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace Mu la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace Mu Gracias por ver el video.